Bueno Nico, realmente un trabajo fantástico, una carrera brillante ganaste. Sí, una linda carrera clasificatoria, la verdad que funcionamos bien desde la clasificación y las penalizaciones nos permitió avanzar en la grilla. Y bueno, una buena carrera, un poco sufrida sobre el final, con la ruptura de la pata de motor que ya teníamos desde clasificación y no pudimos solucionar nunca. Pero fue muy buena, sufrida ya te digo, pero creo que la suerte estuvo un poco de nuestro lado cuando Facu se empieza a ir para atrás. Y el ritmo del auto es muy bueno, así que me deja muy tranquilo para mañana. Largaste muy, pero muy bien, ¿no? Sí, sí, prácticamente no le di chances a Rubens. Pude ponerme adelante firme y hacer una buena diferencia sobre el comienzo. Me preocupaba mucho esa ruptura de motor que molestaba, pero bueno, después el auto funcionaba muy bien. Así que logramos la primera victoria, ojalá que mañana podamos repetir en la final. No va a ser fácil, pero lo voy a ir a buscar. Con una caja que no fue de las mejores, vino bastante averiada, ¿no? Sí, sí, quedó todo muy roto. La pata de motor hacía que el motor se mueva y que golpee constantemente. Así que rompió varias cosas más. Los chicos van a tener que trabajar mucho, pero bueno, por suerte con un poco de alegría y a intentar que quede todo bien para mañana. Felicitaciones, Nico, por la victoria. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!